¿Qué sientes curiosidad? Que tienes deseos de hablar de ciertas cosas Que no tienes graves problemas de convivencia Pero te gustaría acudir a un terapeuta de parejas Y relanzar, potenciar el deseo Y la relación que tienes con tu amado o amada Es una posibilidad No siempre hay que esperar a que las cosas se destruyan Para poner soluciones La terapia psicoanalítica de pareja Incentiva el deseo en las personas Incentiva el placer ¿Por qué? Porque pone sobre la mesa En la comunicación de la pareja Fantasías, deseos Que en muchos casos obstaculizaban La relación y el disfrute Y os van a permitir conocer aspectos Vuestros y de la pareja que desconocíais Todo lo tenemos que poner a favor nuestro A favor de ese futuro que queremos vivir juntos Y en la terapia os vamos a ayudar Más allá de que tengáis problemas o no Porque de lo que se trata Es de vivir una mejor vida juntos Más allá de que tengáis el diálogo Más allá de que tengáis más ¡Gracias!